Señores, habíamos dicho hace unos días que queríamos hablar con este hombre, para instruirnos nosotros, para que nos cuente cuál es el proceso y para saber hacia dónde va. Hablamos del señor Justin Campos, el nuevo técnico de la selección de Puerto Rico. Lo tenemos en línea directa. Justin, el abrazo para usted, muchas gracias por atendernos y para que nos cuente, nos ilustre un poco de lo que es la realidad del fútbol en Puerto Rico. Y esta obligación que usted ha tomado como propia para tratar de dar un golpe en CONCACAF. ¿Cómo le va? Sí, bueno, primero saludado a todos los que nos escuchan. Están por allá en los estudios. Pues la verdad que es un honor, un privilegio poder ser parte de este nuevo proyecto de la federación y pues muy esperanzado en que realmente podamos llegar acá a poder aportar un poco la experiencia y sobre todo un proceso, no solo pensando en la selección mayor o en absoluta para esta eliminatoria, sino también para un proceso bastante pormenorizado de todas las selecciones, empezando por la selección U15, U17 y U20. Y bueno, tratar de empezar a desarrollar los talentos de la mejor manera posible. Creemos que hay bastante talento en el fútbol puertorriqueño. Creo que el biotipo de los puertorriqueños es bastante bueno para el deporte y bueno, en otros deportes creo que han destacado muchísimo. Así que, pues esperando que podamos tener el apoyo de todos los involucrados en el fútbol, sobre todo por este cambio de mentalidad que ha se ha dado en los últimos tiempos con don Erick Labrador bajo la presidencia de esta federación. ¿Sabe que hace unos siete u ocho meses yo estuve en Puerto Rico, estuve con los muchachos del Puerto Rico Islander y me encontré con mucha gente que nos conocía porque llegábamos con el programa Puerto Rico, pero aficionada al fútbol con un conocimiento de lo que ocurre a nivel internacional que realmente me sorprendió, una tierra netamente de béisbol, de baloncesto, de grandes boxeadores y que nunca le había prestado atención al fútbol. O sea, en algún momento se ha producido un quiebre y creo que tiene que ver mucho la globalización hoy por hoy. ¿Usted se ha encontrado con material humano y después con condiciones de trabajo adecuadas para lo que quiere llevar a cabo? Pues sí, Jorge, mira, la verdad es que muy sorprendido. La primera vez que vine fue al equipo de Bayamón, que participamos en la CONCACAF, en la CFU, en la Caribe, en Puerto Bolíneo. Y pues cuando estuve por acá, vi que en los lugares públicos, en los centros comerciales, pues ya no había uniformes de béisbol que la gente usaba, que los niños usaban, sino que eran los uniformes de Barcelona, de Argentina, de Brasil, de Messi, Cristiano Ronaldo. Ahí, en cuanto al volumen, creo que se ha acelerado en los últimos dos mundiales, el de Alemania y el de ahora que recién pasó de Sudáfrica. Creo que el volumen de aficionados se ha incrementado fácil, un 400% de lo que había antes de esos eventos. Y bueno, los niños se han volcado a las canchas, los parques de béisbol se han convertido en canchas de fútbol. Hay un complejo en Bayamón ahora mismo que, por lo menos en Costa Rica, que es mi país, no se da para un equipo de fútbol. Creo que en Centroamérica no hay uno de esos, salvo el proyecto GOL en Costa Rica, que es lo que conozco, se asemeja un poco. Así que la estructura, las condiciones, el volumen de aficionados ha crecido y ha mejorado. Así que lo que estamos intentando es tratar de dar un poquito más de calidad a esos muchachos que, principalmente de muy corta edad, que todavía se pueden explotar y desarrollar de la mejor manera. Así que, como le digo, de todos los puntos de vista, esto ha sido un boom total aquí en Puerto Rico y bueno, esperando que poder tener la sabiduría y la experiencia para poder realizar este proyecto que me ha encomendado también. Obviamente, a nivel de entrenadores, estamos bajo un proceso de capacitación una vez que termine esta primera fase de las eliminatorias y dedicarnos por toda la isla a observar talentos y a tratar de trabajarlos. O sea, ahora trabajando más que nada, pensando en el grupo D de la primera fase de eliminatorias con Canadá, con St. Lucie, con St. Kitts and Nevis. Pereira. Dos preguntas en el saludo, señor Campos. Primero, ¿es Canadá el rival a vencer pensando en esa ronda previa? Y segundo, y lo quiero sacar un poquito del tema de Puerto Rico y llevarlo a Costa Rica. ¿Qué piensa de lo que pasó con la Volpe y su salida de la selección? Bueno, pienso que para mí no hay rival accesible ni rival imposible. Cuando estuve con Zapriza, me tocó ganarle a la planta 3-0 en casa y eso es perder contra DC United, que se supone en el papel que era más accesible y total no logramos clasificar. Así que la experiencia que uno ha tenido te lleva a que con el mismo respeto a St. Kitts y a Santa Lucía no vamos a bajar la guardia. Y por supuesto que contra Canadá tampoco nos sentimos menos. Pienso que podemos tener un grupo bastante bonito, accesible, ¿no? Pero sí pienso que está en manos de nosotros, más que de los rivales, el hecho de poder avanzar. Con respecto a Costa Rica, bueno, lastimosamente, ¿no? Se dan situaciones así que no podemos ir en contra de la historia. Y ya han pasado prácticamente todos los mundiales o todas las eliminatorias que hemos pasado. Ningún entrenador ha logrado mantener ese proceso. Siento que el señor La Volpe no se sentía confortable con su situación en Costa Rica. Y desde el punto de vista futbolístico, bueno, yo tengo mi opinión y pienso que algunas cosas estuvo cerrado, en otras pienso que no tanto. Pero bueno, el fútbol de Costa Rica, eso que desafortunadamente no ha cambiado en su mentalidad. Principalmente en la situación de la dirigencia, con la misma presa. Y desafortunadamente, ¿no? Otra vez tienen que empezar de cero. Y bueno, ahora a la espera, ¿no? Porque también, obviamente que tenemos los dos ojos acá, pero un tercero que está viendo hacia Costa Rica a ver qué sucede en estos próximos días. Muy bien, bueno. Bueno, vamos a hacer este compromiso. Vamos a estar acá para siempre tratar de promover todo aquello que se haga en Puerto Rico, Justin. Así que nos lo deja saber porque es nuestra obligación y es un nuevo territorio a conquistar por el fútbol y nosotros tenemos que ser parte de esto. En México está Dionisio Estrada. Dionisio, lo escucha el señor Justin Campos. El saludo para el señor Justin Campos. Mi pregunta va en el sentido de que, por lo regular en los torneos que tienen que ver con la CONCACAF a nivel de clubes, pues hemos escuchado constantemente Puerto Rico Aislander. Y ha tenido buenas participaciones en la Liga de Campeones, más allá de que ahora tuvo alguno que otro inconveniente. ¿Por qué se escucha del Puerto Rico Aislander y por qué esto no se refleja en la selección de Puerto Rico? Es decir, que también se escuche de esa manera en el área. Bueno, lo que pasa es que el Aislander, los puertorriqueños que están jugando en el Aislander, pues hay dos o tres nacidos nada más. El resto son jugadores que son estadounidenses o de otras nacionalidades, a Mejí, los trinitarios. De hecho, de esos hay siete jugadores que en estos momentos están en la selección, salvo Marco Vélez, Alexis Rivera. Los demás son nacionalizados en la época anterior, ¿no? Que no tengo mucho tiempo para trabajar, así que pues vamos a utilizar prácticamente la base de las últimas dos selecciones, la que estuvo en la Copa de Giselle y en la que estuvo en la pasada eliminatoria. Pero sí, pues obviamente que armar una selección de un solo equipo que está funcionando en una liga profesional, pues es complicado. Y pienso que eso tiene su repercusión en la selección. De hecho, también el presidente se está moviendo para tener una buena liga puertorriqueña y empezar a trabajar con reglamentos sub-20 para que en el campeonato de primera división podamos tener ese tipo de jugadores ya mucho más fogeados, de mucho más experiencia. Y otra cosa que nos favorece también es el hecho de que la gran mayoría de puertorriqueños que tienen talento pues emigran en becas a Estados Unidos y los Estados Unidos a nivel de la NCAA pues no están amparados al reglamento FIFA. Entonces, por más de que tú lo llames, ellos tienen que acatar las leyes de sus rectores y normalmente no los dejan venir para acá. Entonces, sí, es un poquito complicado, ¿no? Es una cuestión de cultura futbolística que tenemos que empezar a trabajar para poder mantener buenas relaciones con las universidades y que los talentos jóvenes pues entiendan que también, aparte del estudio, que obviamente seguiremos impulsando, pues que también el fútbol puede dar algo mucho más que una beca, ¿no? Si no, un estilo de vida. Así que es mucho más profundo todavía. Justin, esta es la primera de muchos contactos que vamos a hacer con ustedes. Somos ignotos en esto de aprender también del fútbol de Puerto Rico. Tenemos mucha ignorancia en lo que ocurre allí en la isla del Encanto y seguramente usted será el mejor para podernos ilustrar. Ojalá que este compromiso que se ha echado a los hombros termine o por lo menos arranque y le muestre el camino a Puerto Rico por donde debe de seguir para ya insertarse en el mundo del fútbol. Ha sido un placer el deseo de éxitos y, bueno, estaremos en contacto continuo. Muchísimas gracias, Jorge, a todos los que nos están escuchando y a los que tienen el estudio. La verdad que estamos acá para emprender esta tarea y que, bueno, la dirigencia, la afición y la prensa, como en todos los países del mundo, pues también tiene que poner su granito de arena y ojalá que todos estos proyectos se cristalicen y que sea lo mejor para todos. Ojalá que en la próxima ya hablemos de Cuba y de Honduras. Eso es muestra de éxito. Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. El señor Justin Campos, el técnico de la selección de Puerto Rico. La pausa, volver.